La válvula BBT es la encargada de atrasar y adelantar el tiempo de apertura de las válvulas de admisión así como las válvulas de escape. Estas válvulas son muy importantes en el sistema de sincronización de tu motor así que si deseas saber sus síntomas de fallos, voltajes de alimentación y soluciones te invito a que te quedes hasta el final del vídeo ya que puede ser de mucha utilidad para ti. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita notificación para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que empecemos. La válvula BBT o como en español la conocemos como válvula de sincronización de válvulas variables es un componente encargado de retrasar o adelantar la apertura o cierre de las válvulas de admisión y las válvulas de escape mediante la presión de aceite. Para poder atrasar o adelantar la apertura o cierre de las válvulas este componente deja pasar presión de aceite hacia los engranes móviles que se encuentran acoplado al árbol de leva o a los árboles de levas. Estos engranes tienen el nombre de engranes BBT la cual mediante la presión de aceite que deja pasar la válvula BBT tiene la capacidad de mover las levas para cumplir la función de adelantar o atrasar su apertura. Las ventajas de este sistema es que tiene un mejor rendimiento en el motor, proporciona potencia a altas revoluciones y reduce las emisiones contaminantes y mejora la estabilidad en el motor. Los síntomas de fallo que puede presentar este actuador en tu motor cuando está fallando son las siguientes pérdida de potencia, inestabilidad en el motor, ronroneos en el motor, dificultad para arrancar, RPM inestables y aumento en el consumo de combustible. Todos estos problemas son causados debido a que cuando este sistema falla las válvulas no pueden adelantar o atrasar su apertura o cierre cuando el motor lo necesita. ¿Qué causa que el sistema BBT falle? La principal falla que hace que este sistema falle es debido a las impurezas del aceite, residuos carbonizados que pueden ocasionar que la válvula BBT se atasque ya sea en posición de abierto o sea que deje pasar presión de aceite incontroladamente al sistema o puede que se atasque en posición de cerrado o sea que impida que la presión de aceite pueda mover a los engranes. Otra falla común es que los conductos de los engranes estén obstruidos por suciedad impidiendo que la presión de aceite pueda mover a los engranes BBT. Si deseas limpiar la válvula puedes hacerlo con limpiador de carburador ya que esto puede ayudar a que la válvula se desatasque. Una falla más común es que su alimentación no esté presente o que su señal no esté presente o esté interrumpida. ¿Cómo saber si la válvula BBT está funcionando de manera correcta? Para que esta válvula funcione de manera correcta debe de contar con dos elementos las cuales son 12 volts de ignición la cual deberás medir con tu voltímetro. Si no encuentras una lectura de 12 volts de alimentación deberás de usar el diagrama correspondiente para seguir las líneas y corregir el cableado. El segundo elemento que deberás encontrar es su tierra controlada. Para ello tendrás que usar un foco de prueba y colocar una sonda del foco a 12 volts de batería y la punta del foco la deberás colocar a tierra controlada. Deberás encender el motor y observarás que el foco prenderá de manera tenue. Es un indicador que la unidad de control está controlando a la válvula. Si no observas que existe control es probable que el cable de señal esté dañado y tendrás que seguir las líneas con el diagrama y repararlo o por el contrario la unidad de control está dañada y tendrás que repararlo. Por último si deseas saber si la válvula bbt cumple su función de dejar pasar presión de aceite saca la válvula de su lugar coloca dos cables con terminales hembra a cada pin de la válvula y coloca los cables a batería uno positivo y otro negativo y observarás que la válvula se abrirá y cerrará intermitentemente además de que escucharás claramente como la válvula abre.